Como usual, llega Kike Morales de 2 más 2 Casey a compartirles más información con ustedes. Lleva o truene. Es más que un evento artesanal. Muestra el talento diverso de nuestra comunidad, dijo Margaret Wang, productora de Marker Fair Kansas City. Es un proceso educativo y divertido que no se obtiene en otros eventos. La celebración de creatividad, curiosidad, innovación, invención e ingenio de este año va a consistir en más de 300 puestos de fabricantes que van a presentar demostraciones y exhibiciones de aficionados. DIY, hazlo tú mismo. Batch Pirates hará su debut en la feria y también va a regresar otros fabricantes, como el grupo de constructores R2 de Kansas City, Missouri, Motherboard Chocolate, entre otros. El evento de dos días es familiar y cuenta con creadores y proveedores que van a explorar los procesos científicos. Además, estará en exhibición la creación etérea de uno de los artistas en movimiento reflejante. La instalación artística de 12 mil pies cuadrados de más de 78 mil serpentinas holográficas brillantes va a estar hasta el 1 de septiembre. Todavía hay oportunidad de patrocinio y se pueden inscribir voluntarios. La información y solicitudes de patrocinio y voluntariado están disponibles en línea. Visita www.kansascity.makerfair.com-become-sponsor y www.kansascitymakerfair.com-volunteers, respectivamente. Entre los beneficios para los voluntarios se encuentran camisetas de cortesía, admisión a la feria y estacionamiento, y un regalo especial del equipo de Maker Faire. Los voluntarios deben tener al menos 13 años de edad. Aquellos entre los 13 y 16 años deben tener un padre o tutor en lugar, sin importar sus intereses, y hay oportunidades para que participe desde recibir a los visitantes hasta ayudarlos a aprender a soldar en la Ciudad de las Ciencias. Maker Faire estará abierto el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y el domingo de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los boletos cuestan entre $11 y $85 y ya están disponibles en línea. www.kansascity.makerfair.com-tickets También pueden hacerlo en persona, en el evento en efectivo o con tarjeta de crédito débito. Los visitantes podrán salir y regresar a la feria. Las entradas son válidas para todo el día. La entrada incluye acceso a la Ciudad de las Ciencias y al planetario Arvin Kotliet. Todas las áreas son accesibles para los visitantes que utilizan sillas de ruedas, andaderas, bastones y padres en carreolas.